Seguimos aportando contenido de calidad, el que requiere es a esa hora de la realidad, Iván Ruiz, te estoy mirando. Yo quiero decirle a la gente que tenga un poquito de paciencia, tenemos seis breaks de siete minutos y es parte del impacto de nuestros ratings, pero también nosotros pensamos en ustedes, o sea que nos tengan un poquito, sin esos patrocinadores no podemos hacer esto. De lo cual agradecemos y damos gracias a esos patrocinadores, 95% de ellos todos del sector privado, de los que colocan, que crean en este proyecto que es el show del mediodía, la telerealidad. Iván, ¿tú tienes algo? Le voy a meter aquí porque yo necesito que me apoyes tú y el equipo para una denuncia que queremos hacer. Ustedes saben que el sur de este país de donde vengo yo, de Villajaragua soy, ahora se trata del municipio de Neiva. Que también existe. El municipio de Neiva, que es el municipio cabecera de la provincia de Bauruco y todos aquí sabemos de Las Marías. Ese oasis maravilloso de aguas naturales, de aguas dulces, como ocurre en esa zona del sur. ¿Qué ustedes creen que está pasando? Y de entrada queremos hacer el llamado. Eso es ahí en Las Marías. Ahí en la cabeza de la Almaría se la van a comer. Pero eso es un crimen. Un crimen ecológico, Iván. Quiero hacer un llamado. Medio ambiente. Al cíndico municipal de Neiva. ¿Cómo se llama? No tengo el nombre. Al representante de medio ambiente y al de turismo. Se están tirando todos la pelota frente a ese crimen ecológico que está denunciando a la comunidad. Están depredando, sacando material, llevándolo no se sabe para dónde, señores. Y van a secar el balneario de Las Marías, donde no solamente la gente de la comunidad, sino que es un centro turístico para una zona que se quiere explotar turísticamente. Mírenlo ahí. Eso es una desgracia, es una barbaridad. Ahí en la María dijo. Que le demos seguimiento a esto. Hoy deben intervenir eso. Y debe haber régimen de consecuencias. No solo es detenerlo. ¿Quién hizo eso? Porque eso es un crimen lo que se hizo ahí. Así es, entonces... Pero y medio ambiente, ¿dónde está? Quiero la reacción de medio ambiente de Neiva. El síndico de Neiva, por favor, y el representante de turismo. Se están tirando la pelota mientras se están tragando las marías. Y no se lo vamos a permitir. El turismo es tan de viaje. Así es. Esperando 10 mil. El síndico es que tiene que intervenir en eso y detenerlo. La barriga mía. Porque es su territorio. Oye, ¿ya autorizó? Oye, tío. Tiene que detener eso. Tío, ¿dice que medio ambiente le autorizó? No importa. El síndico empezó a depredar sacando camiones de materiales y van a secar las marías. ¿Que la van a secar? ¿La van a secar? No puedo creer. Evidentemente. No puedo creer. Y están extrayendo material, Mariano. ¿Qué tú crees que va a pasar? Es una zona eminentemente turística de las pocas que todavía permanecen con mucha agua. Entonces, atención ahí. Eso sería un crimen ecológico. Es una llave de consecuencias. Ojalá hubiese... Un crimen ecológico. Bueno, pero Anay hoy es lunes. Van a secar las marías. Así es. Oye, que Anay está en su cosa. Hoy es lunes. Anay está en lo de ella, hermano. Van a secar las marías. Hay que hay un asunto de las marías. Las marías de Neiva. Vamos a esperar a que salga la sirena. Ok. Van a secar las marías en Neiva. Así es. Y le vamos a dar seguimiento a eso. Está con nosotros nuestra queridísima Keren. Vamos a darle un aplauso.